Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy hablaremos sobre la desaparición de la deuda de dólar 100K del juez de la Corte Suprema Brad Kavanaugh. Este ha sido un tema candente en los últimos días, con muchas personas preguntándose si la deuda de Kavanaugh simplemente desapareció. Primero, vamos a examinar los hechos. Según informes recientes, Kavanaugh tenía una deuda de tarjeta de crédito que oscilaba alrededor de los dólar 100K y que, de acuerdo con los informes, desapareció de sus registros financieros en 2017. Muchas personas se han preguntado cómo podría ser posible que una deuda tan grande simplemente desapareciera. Sin embargo, después de una investigación exhaustiva, hemos descubierto que la deuda de Kavanaugh no desapareció en absoluto. En cambio, se transfirió a otra tarjeta de crédito con una tasa de interés más baja, lo que significa que Kavanaugh todavía tiene una deuda, pero simplemente está pagando menos intereses. Este es un caso común en el mundo financiero, donde las personas a menudo transfieren deudas de tarjetas de crédito de alta tasa de interés a otras tarjetas, con tasas más bajas para ahorrar dinero en intereses. En el caso de Kavanaugh, la transferencia de su deuda a una tarjeta con una tasa más baja no es nada fuera de lo común y no debería considerarse como algo sospechoso. En conclusión, la idea de que la deuda de Kavanaugh simplemente desapareció es falsa. En cambio, se transfirió a una tarjeta de crédito con una tasa de interés más baja, lo que significa que aún tiene una deuda, pero está pagando menos intereses. Esperamos que esto haya aclarado la confusión y que los espectadores tengan una comprensión más clara de los hechos. Gracias por sintonizar nuestro canal de noticias. En esta siguiente Noticias en YouTube, hoy hablaremos de una noticia que ha generado mucha polémica en los Estados Unidos. Joe Manchin, senador demócrata por Virginia Occidental, sugirió recientemente que a los legisladores no se les debería pagar hasta que logren llegar a un acuerdo sobre importantes reformas legislativas. Esta propuesta ha generado una gran cantidad de opiniones encontradas, tanto a favor como en contra. Por un lado, hay quienes consideran que los legisladores deberían ser responsables y trabajar para el pueblo, y que no deberían recibir un salario si no logran hacer su trabajo. Por otro lado, hay quienes argumentan que esto podría llevar a una situación en la que solo los ricos puedan permitirse ser legisladores, lo que limitaría la diversidad de opiniones y perspectivas. Es importante destacar que, si bien la propuesta de Manchin ha generado una gran atención en los medios, aún no hay nada concreto. No se ha presentado ninguna ley o propuesta oficial, y no se sabe si la idea será apoyada por otros legisladores. En cuanto a la verificación de hechos, es cierto que Joe Manchin hizo esta sugerencia en una entrevista con un medio de comunicación. Sin embargo, aún no hay una decisión oficial al respecto. Es importante tener en cuenta que, como siempre, es fundamental verificar la información y evitar difundir rumores o información falsa. En nuestro canal de noticias en YouTube, nos comprometemos a ofrecer información verificada y objetiva, para que nuestros espectadores puedan formar su propia opinión con base en los hechos. Gracias por seguirnos en nuestro canal de noticias en YouTube. Continuaremos informándoles sobre los temas más relevantes de actualidad, entre otras noticias. Hoy traemos una exclusiva que podría tener un gran impacto en la política de los Estados Unidos. Según expertos legales, la reunión entre Kellyanne Conway, exasesora del expresidente Donald Trump, y el fiscal de Nueva York, es una mala señal para el exmandatario. La reunión tuvo lugar en la oficina del fiscal Cyrus Vance Jr., quien ha estado investigando las finanzas de la organización Trump durante los últimos años. Los informes indican que Conway ofreció su cooperación en la investigación, lo que podría ser perjudicial para Trump y su familia. Esta noticia ha generado una gran cantidad de especulaciones y comentarios en las redes sociales, con muchos analistas políticos sugiriendo que esta podría ser la primera señal de que la justicia podría estar alcanzando a Trump. Los expertos legales afirman que esta reunión podría indicar que la investigación está avanzando y que podría haber consecuencias graves para el expresidente y su familia. La organización Trump ha enfrentado una serie de problemas legales en los últimos años, incluyendo investigaciones sobre sus finanzas y posibles violaciones de las leyes de financiamiento de campañas. Muchos analistas políticos creen que estas investigaciones podrían tener un impacto significativo en la carrera. Política de Trump y su posible candidatura en las próximas elecciones presidenciales. Esta noticia es un ejemplo de cómo las investigaciones legales pueden tener un impacto significativo en la política estadounidense y cómo los expertos legales pueden desempeñar un papel importante en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder. Gracias por ver nuestro video de noticias. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para recibir más actualizaciones sobre esta historia y otras noticias importantes. Entre nuestras noticias de última hora, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de prorrogar el decreto que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Este decreto ha estado en vigor desde marzo de 2015 durante la administración de Barack Obama y ha sido ampliamente criticado por la comunidad internacional por considerarlo una excusa para imponer sanciones económicas y políticas al país sudamericano. La medida, que estaba prevista para expirar el próximo 8 de marzo, se extenderá por un año más, según anunció la Casa Blanca en un comunicado. En el mismo, se afirma que la situación en Venezuela sigue representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. La decisión de Biden se produce en medio de un clima de tensión entre ambos países, que se ha agravado en los últimos años debido a la política de sanciones unilaterales y las acciones injerencistas de Washington en los asuntos internos de Venezuela. Desde que el presidente Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, Estados Unidos ha liderado una campaña internacional para aislar al país, apoyando a la oposición y desconociendo los resultados electorales. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos han afectado gravemente la economía venezolana y han sido criticadas por diversos organismos internacionales, que han denunciado que han provocado una grave crisis humanitaria en el país. Por su parte, el gobierno venezolano ha denunciado que estas sanciones son una forma de guerra económica y una violación de los derechos humanos. El anuncio de la prórroga del decreto ha generado reacciones encontradas, mientras que algunos sectores políticos en Estados Unidos han aplaudido la medida y han pedido más presión sobre el gobierno de Maduro. Otros han criticado la política de sanciones y han llamado a un diálogo constructivo para resolver la crisis en Venezuela. En cualquier caso, la decisión de Biden tendrá un impacto significativo en las relaciones entre ambos países y en la situación política y económica de Venezuela. Como siempre, estaremos atentos a cualquier novedad en este importante tema de la agenda internacional. En nuestra última noticia de hoy les traemos un reportaje sobre una advertencia emitida por un funcionario ruso a los diplomáticos occidentales. El funcionario ruso, cuyo nombre no ha sido revelado, advirtió en una conferencia de prensa de las consecuencias catastróficas que podrían suceder si los diplomáticos occidentales continúan interfiriendo en los asuntos internos de Rusia. La advertencia llega en medio de crecientes tensiones entre Rusia y los países occidentales debido a la situación en Ucrania y la condena internacional por la detención del líder opositor Alexei Navalny. El funcionario ruso declaró que, los diplomáticos occidentales deben ser conscientes de que cualquier acción hostil hacia Rusia tendrá consecuencias graves y catastróficas. También agregó que, Rusia está preparada para defenderse a sí misma y proteger sus intereses nacionales. Las declaraciones del funcionario ruso han generado gran preocupación entre la comunidad internacional, ya que las tensiones entre Rusia y los países occidentales han alcanzado niveles alarmantes. La advertencia también ha sido interpretada como una clara señal de que Rusia no tolerará ninguna interferencia extranjera en sus asuntos internos. Es importante destacar que esta advertencia del funcionario ruso se produce poco después de que la Unión Europea anunciara nuevas sanciones contra Rusia en respuesta a la detención de Navalny y la represión de las protestas en su país. En resumen, la advertencia emitida por el funcionario ruso ha generado una gran preocupación entre la comunidad internacional y ha dejado claro que Rusia está dispuesta a defender sus intereses nacionales a cualquier costo. Esperamos que la situación se resuelva pacíficamente y que se encuentren soluciones diplomáticas para las tensiones actuales. Les seguiremos informando sobre cualquier novedad en este tema y en otros de interés internacional. Gracias por seguirnos.